Se confirma la salida de Sandra Ortiz de gobierno, secretario de Transparencia se queda. Desde presidencia, reiteraron el compromiso del gobierno con la transparencia en casa a una de sus actuaciones. Por medio de un comunicado, la presidencia de la República confirmó que el presidente Gustavo Petro aceptó la renuncia de Sandra Ortiz a su cargo de consejera presidencial para las regiones. Esta decisión, de común acuerdo, garantiza la autonomía de las autoridades judiciales para investigar los supuestos hechos que se hicieron públicos la semana pasada, dice el comunicado. Por otra parte, afirmó que, luego de una conversación entre el presidente Petro y Andrés Idárraga, este continuará en su cargo de secretario de Transparencia, también de mutuo acuerdo. El comunicado de presidencia agregó que, el presidente de la República personalmente garantizará que todas las entidades de control cuenten con total autonomía para investigar los supuestos hechos en los que se les vincula. En ese mismo orden de ideas, aseguró que el gobierno nacional no es el encargado de juzgar, ni debe intervenir en ningún proceso judicial. Sin embargo, el documento agregó que, la presidencia de la República quiere reafirmar al país que le brinda toda la autonomía y confianza a las entidades encargadas para que ambos casos se resuelvan de manera justa y transparente, de acuerdo con los principios de la ley colombiana.